Música 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 y y y y y y y Perú Esta nación es para esa gente que alguna vez tu vida te dicen que se va de tu vida pues sí que se vayan todos Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo confiando Mi vida voy a vivir Mi vida Prima 21 Voy a dejarme Sigue justicia Nunca va a pasar Nos enamorando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Si tú no estás Yo sigo confiando Mi vida voy a olvidar Mi vida voy a vivir Cuando te voy olvidar Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo sigo confiando Mi vida voy a vivir Otra vez Yo sigo confiando ¡Ey! 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 Por el nombre. Por el nombre. Bueno, me hace daros a ti, muchas gracias. Muchas gracias por el cariño, a los bendigas, estamos contigo.